Empiezan los segmentos de moda. Las tendencias de moda para noche y fiesta invaden la pantalla de Simplemente Corrientes con esta propuesta de Sol y Luna que incluye diseños como este, corto de crepe de seda con spandex, elegante, muy sobrio, que se luce con muy buenos accesorios, gargantilla, aros y anillo, en texturas de strass y piedras aurora boreal que se repiten en la base del bustier drapeado. Los zapatos con doble plataforma y boca de pez están recamados en glitter negro. ¿Qué le parece este vestido de fiesta confeccionado en payettes que destellan tonalidades oro y negro? Es un diseño largo muy sexy que se anuda en el cuello dejando la espalda al descubierto. El lazo en el frente y el broche de piedras le dan un plus de distinción. Los aros y el anillo comparten piedras aurora boreal. En los pies, sandalias altísimas con doble plataforma y recamados de glitter liso y fantasía. En imagen es un diseño sencillamente elegante en el que se distingue la textura de la gas en tonalidad coral y los bordados artesanales de piedras aurora boreal, canutillos y lentes juelitas que marcan el bustier, definen el escote y se lucen en la espalda. Los accesorios de moda, plateados, realzan la naturalidad de este vestido que se completa con zapatos al tono boca de pez con detalle de moño. En la última pasada, Verónica Breguens luce un diseño de corte sirena muy sensual en textura de microtool amarillo. Vamos al detalle. Bustier totalmente recamado en lentejuelas y canutillos, en tonalidades oro y bronce, formando una mariposa. En tanto la falda, con cola, destella brillos especiales. Aros y anillo en composé completan esta creación, al igual que los zapatos boca de pez dorados. Faltan pocos días para el gran sorteo en el que Sol y Luna premiará la fidelidad de sus clientes con una atractiva orden de compra.